Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through? All of the windows Mami, ya no cantas sola, y que preguntaste por mi? Ahora tengo tu número nuevo, mensaje no lo recibí Díaz a un jura, y que lo dejé de cenizas, es que hubo fuego Yo que lo perdí, pero siempre para ti, solo fue fuego Que mala suerte, que mala suerte tienes Lo que me dices por mi, me quieres sin ti, ya no te quieres Conmigo, no quiero pasar, nada, 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 nada Yo soy tu mamá, te desentendé, que no me busques más Yo soy sin filo, que mala suerte, que mala suerte tienes Lo fallariste por mi, me quieres sin ti, ya no te quieres Conmigo no te iba a hacer, nada, 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 nada Yo soy tu mamá, no puedes entender, que no me busques más Tienes que te deshacen sin la cabeza y sin la cosa Que me empague tu chichito, que te ríe la cosa y te rellena Ya no me importa si tu lágrima te ahoga No vengas a pagar si es lo que quieres, y que a por tu favor Idiota, yo por ti hacía lo que sea Carseo que me tope lo que tú tanto deseas Carseo que me quita en cualquiera, carseo que yo tenga Que puta que ríe la cosa y me guste en Magiña Aquí pero ni otra hasta el que te ríe la cosa y 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 tu lado No vengas, no solo nunca, temer a darle 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 al canal Y ya no tengo na' Ya no, ya no, ya no Consigo como feliz, entiende Que no traemos que es más Cambié la china por botella Nengosta muy parella Me acuerdo en tu cuerpo Yo leé toda mi huella Yo que peloraba como vibora que en huella Y ahora me recuerdo Si no me iba bien de estrellas No quiero muerte a tu foto Ni piensa que me dejaste roto Aunque lo que me sirve yo lo voto No puedes considerar Espero que cuando escuche el diablo Pero ella no me busque ni vejable China por botella Nengosta muy parella Me dijeron que andas sola y que pregúntate por mi Ahora tengo tu número, me dejo tu pensar y no lo recibí Y son por ahí, quedan cenizas, es que hubo fuego Yo te lo perdí, pero siempre para ti, solo fue un médico ¿Qué mala suerte? ¿Qué mala suerte tienes? Lo que queriste por mí, me quedé sin ti, ella no te quiere Conmigo no te voy a pasar, nada, 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 nada No sé cómo puedes entender que no vayamos crema Yo te lo perdí, ¿qué mala suerte? ¿Qué mala suerte tienes? Lo que queriste por mí, me quedé sin ti, ella no te quiere Conmigo no te iba a pasar, nada, 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 nada No sé cómo no puedes entender que no me gustes más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!